¡Suscríbete al canal! 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 A los chicos que vienen detrás de nosotros y que quieren aprender, que quieren preservar este hermoso legado del folclore colombiano en todos sus ámbitos, en todos los lugares donde se escuche un tambor, donde se toque un instrumento y donde haya un niño interesado en aprender, tenemos la obligación, no solo nosotros como músicos sino toda la comunidad en general, de seguir apoyando y aportar a esos chicos. Entonces pido por favor encarecidamente que cada uno de ustedes y las personas que nos están viendo desde cualquier parte de Colombia nos ayuden a seguir este legado. Muy bien, muchas gracias.